¡Prepárate mi dedo que el bien es tren! ¡Hierro, hierro, hierro! ¡A la mina voy a amar! ¡Hierro, hierro, hierro! ¡Hierro, hierro de la mina hay que sacar! ¡Bendito mineral que Dios mandó! ¡Hierro, hierro de la mina hay que sacar! ¡Hierro, hierro para la gente mala y la gente buena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!